No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, esto lo dicen mucho, pero es verdad, y es una putada cuando estamos sustentos a que una tercera compañía nos esté otorgando un servicio que puede cesar cuando quiera su actividad, y esto es lo que acaba de suceder. Si no os habéis enterado, ya he hecho un vídeo para hablar del tema en cuestión, Nintendo va a cesar la actividad online tanto de Nintendo 3DS como de Wii U, y hay muchos juegos que se van a quedar precisamente, bueno, vendidos y obsoletos entre comillas. Es una pena que esto suceda, pero cuando hablamos de la obsolescencia de los videojuegos y de la conservación de los mismos, precisamente los servicios online son los primeros que le pasan factura a dichos títulos, todos aquellos que tienen alguna actividad online, y sobre todo si están centrados en un multijoder online, se van a la mierda. Hoy quiero precisamente en este vídeo y con, bueno, el incentivo de la noticia, hablar precisamente de varios títulos, pero en especial de dos de ellos que se quedan obsoletos y que me gustaría aprovechar para dedicarles un pequeño espacio y una recomendación, sobre todo a uno de ellos, porque creo que lo necesita. Hablo concretamente de Zelda Triforce Heroes, de Nintendo 3DS y de Metroid Prime Federation Force, también de Nintendo 3DS. Dos juegos con tremendo componente online, con tremendo componente cooperativo y que se van a quedar, bueno, obsoletos casi. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo, y sí, ya he hecho un vídeo para hablar del tema en cuestión, de la noticia en cuestión y dar mi opinión. Ya sabéis que, bueno, si no lo habéis visto resumo muy rápido. Sí, entiendo que esto suceda, es comprensible, a Nintendo le cuesta dinero mantener unos servidores a los cuales no se les está dando prácticamente uso y, ¿qué quieres que te diga? Es comprensible, que eso no quiere decir que no debamos quejarnos. Esto ya, pues, si queréis ver el vídeo, opinión extendida y demás. Sea como sea, hay muchos juegos, tanto en Wii U como en Nintendo 3DS, que se van a quedar, bueno, sin parte de su gracia o casi totalmente sin gracia, pero absolutamente, ¿no? Y bueno, por mencionar algunos títulos, en el caso de Wii U es verdad que no se sale tan perdiendo, porque los títulos que están ahí, con ese servicio online, o bien tienen una nueva entrega con más contenido y demás en Nintendo Switch, o de alguna forma, pues no se sale perdiendo tanto, ¿no? Pero juegos como, por ejemplo, es verdad, Mario Maker, tanto en Wii U como en 3DS, de hecho, se queda absurdo. O sea, Mario Maker sin servicio online, a tomar por culo, no vale para nada. Pero es verdad, tenemos Mario Maker 2 en Nintendo Switch, por lo tanto, Mario Maker, pues, tampoco tiene razón de ser, ¿no? Más allá de, bueno, pues, la gracia y ya está, pero no tiene mucho más. Juegos como, por ejemplo, Xenoblade Chronicles X, que tiene servicios online y tenía cositas online, pues, también se pierden por el camino. Smash Bros. Ultimate, o sea, Smash Bros. 4, perdón, tenía bastante, tanto en 3DS como en Wii U, contenido online y desafíos online y demás, ¿vale? Los logros, los desafíos internos del juego, pues, se quedan también completamente vendidos, pero es verdad, una vez más tenemos Smash Bros. Ultimate, que obviamente, pues, a día de hoy no juegas a Smash Bros. 4 teniendo el Ultimate. Yo creo que prácticamente nadie, ¿no? Pero sí, es una cosa que se queda ahí. En el caso de Wii U, pues, es verdad, ¿vale? Es más entendible, pero en 3DS yo creo que esto pasa más factura, porque los juegos de 3DS quizás son como más únicos, no tenemos una revisión o una versión nueva en Nintendo Switch y, claro, hay juegos que se quedan, pues, completamente obsoletos, directamente, todos aquellos con ese componente online, como digo. Y hay dos de ellos a los que me gustaría dedicarles ese espacio y esa recomendación que creo que merecen. Es más, os voy a proponer, si os apetece este domingo, un retroanálisis de Metroid Prime Federation Force, porque creo que, oye, ¿por qué no? Recomendarlo a tiempo, ¿no? Quizá antes de que, bueno, pues, sea directamente injugable online. Así que aprovecharé si os apetece, si veo que os gusta, me lo dejáis en los comentarios, se hace y ya está, además. Hace tiempo que no tenemos un retroanálisis de Metroid y ya va tocando. Sea como sea, pues, dos títulos que tienen un fuerte componente online y que no son los únicos en 3DS, que desgraciadamente, pues, también perdemos por el camino Kid Icarus Uprising y su inmenso contenido online, que no es poco, es muchísimo. De hecho, me consta que es uno de los juegos que sigue teniendo actividad online dentro del catálogo de 3DS y que se pierde por el camino también. Bueno, como ya decía, Smash Bros. 4 en Nintendo 3DS, Mario Maker en Nintendo 3DS, todos estos juegos y muchísimos otros, pues, se quedan sin ello, ¿no? Pero estos dos juegos se ven muy afectados, se ven muy afectados. Tengo que decir una cosa, a ver, y quiero dejarlo claro, tanto Metroid Prime Federation Force como Zelda Triforce Heroes son dos juegos con un fuerte componente cooperativo, ¿vale? Un fuerte componente multijugador. Y, claro, es verdad que no se quedan obsoletos, ¿vale? Por eso el entrecomillado, no se quedan obsoletos por el hecho y simple hecho de que se puede seguir jugando en local. Es decir, yo con mi Nintendo 3DS me junto con mis amigos en la misma habitación, en el mismo sitio y todos con el juego podemos seguir jugando cooperativo, ¿vale? Podemos seguir jugando, pero el online está claro que es una de las grandes vertientes de estos juegos y que se va a perder por el camino y que si no tienes, bueno, por lo que sea, la forma de juntarte con los amigos con los que te gustaría jugar, ya sea porque viven lejos o por lo que sea, ¿vale? Que da igual, pues no se puede. A partir de ahora no se puede. Y es una putada porque son juegos que, para jugar en un jugador, sobre todo y especialmente Triforce Heroes, es que se pierde todo. En Metroid Prime Federation Force no tanto, que ahora vamos a hablar de ello, pero en Triforce Heroes se pierde todo por el camino, se pierde todo. Intentar jugar a Triforce Heroes con un solo jugador es infumable. O sea, es un juego infumable para jugar solo. No se puede. Se puede hacer. A ver, por poder, se puede. Pero es una putísima mierda, ¿vale? Es la forma de decirlo. Que también tengo que decir una cosa. Yo hace alrededor de dos años estuve intentando volver a jugar Triforce Heroes con un par de amigos. Nexit, Dani, os envío un abrazo enorme y no pudimos, ¿vale? O sea, por mucho que cierren los servidores, los que teníamos eran una basura. Y lo digo tal cual, ¿vale? Porque al principio es verdad que Triforce Heroes funcionaba muy bien. Porque sí, es verdad, funcionaba muy bien. No daba prácticamente ningún error. Pero con el paso del tiempo y con un par de años en adelante, como digo, de esto hace dos años, era imposible jugar. Literalmente imposible. Se nos quedaba tirado todo el rato, nos daba unos lagueros que te cagas, pero quedarse parado 20 segundos y luego intentar retomar y luego hasta que se cancelaba la partida. Y esto nos pasó, pero no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco veces. Llegados a cierto mundo, ya era imposible jugar. Era imposible jugar. Entonces, pues a ver, el servicio online que teníamos ya era una puta mierda. Pues que cierre, pues tampoco se pierde tanto. De hecho, decidimos dejarlo aparcado para cuando pudiésemos juntarnos y pasárnoslo juntos en la misma habitación, en local. Pero sí, es verdad que sin la posibilidad de jugar online, pues se pierde algo muy gordo por el camino. Pero claro, si tampoco funcionaba bien, pues qué más da, ¿no? También es verdad. Por otro lado, tenemos a Metroid Prime Federation Force. Y es verdad, Metroid Prime Federation Force sí que es disfrutable solo. Sí que se puede jugar solo. Y sí que está bien diseñado para jugarlo solo. No es lo mismo que Triforce Heroes. Triforce Heroes, si lo juegas solo, lo juegas con gente, el juego no cambia. El diseño de niveles no se adapta a que estés jugando solo. Los bosses, las mecánicas, no se adaptan a que estás jugando solo. Metroid Prime Federation Force, sí. A mí Metroid Prime Federation Force siempre lo he dicho, me parece un juego muy castigado. Y ojo, yo fui el primero en cagarme en Dios cuando el juego fue anunciado, por el contexto en sí. Ese juego se anunció cuando llevábamos años sin saber nada de Metroid, toda la generación de Wii U esperando un nuevo Metroid y de repente lo que nos dan es un juego de Metroid que no es un Metroid, que es un spin-off, ¿vale? Como es Federation Force, que bien sabéis que se aleja de la temática de Metroid. Pero eso no quiere decir para nada que sea ni un mal juego, ni una perspectiva interesante del universo de Metroid, porque sí que lo es. Y sí, es un juego que es bastante disfrutable solo. Evidentemente es mucho más disfrutable con gente, muchísimo más disfrutable. Pero se puede jugar solo y se puede rascar, porque el juego está suficientemente bien diseñado como para adaptarse al número de jugadores. Ya sean los bosses, la cantidad de enemigos, en la resolución de ciertos puzzles, el juego está pensado para que lo juegue una persona, dos personas, tres personas o cuatro personas. Y eso, para mí, siempre lo ha hecho mucho mejor videojuego que Triforce Heroes, que no le cayó nada de mierda y a Federation Force, que me parece muy superior, pues no, no... Bueno, ya sabéis todos lo que pasó, ¿vale? Es historia de los videojuegos ya. Federation Force, pobrecito mío. Y creo que con el paso de los años, poquito a poco la gente se ha ido dando cuenta y quiero aprovechar este video para recomendarlo. Para recomendarlo a la gente que le dé una oportunidad. Ahora, sobre todo ahora, que está a punto de cerrar el servicio online. Que a partir del 1 de abril, creo que es el 1 de abril, igual no es el 1, pero es en abril, da igual, el servicio online cierra de una vez por todas y ya no se va a poder jugar online. Ya no se va a poder. Podrás juntarte con tus amigos, jugar en local, ¿vale? Perfecto. Pero ya no se va a poder jugar online nunca más. Así que si alguien, por lo que sea, en algún momento ha tenido ese gusanillo de probarlo, mi recomendación es que lo hagas. Porque creo que es un juego tremendamente disfrutable para jugarlo con gente. Pero tremendamente disfrutable y además añade bastantes cosas interesantes al lore de Metroid. No solo añade cosas interesantes, sino que a nivel mecánicas está muy bien planteado. Porque tienes una función, digamos, dentro del juego que te permite crearte como tipos de equipo, ¿vale? Personajes enfocados a la defensa, al ataque, al suministro, al suplemento y demás. Pero es completamente personalizable y abierto. Lo cual hace que cada miembro del equipo de la federación pueda tener un rol que se puede asignar, pero no es completamente cerrado. Es decir, yo soy el healer y solo puedo ser el healer. No. Está completamente abierto a base de una mecánica de mejoras, de medallas y del armamento que elegimos antes de empezar cada misión. Y como digo, aparte de eso es que me parece un juego que la gente se está perdiendo por el hate que recibió. Vendió 100.000 unidades, ¿vale? 100.000 unidades. Y que creo que ofrece algo bastante interesante. Y algo diferente. Porque efectivamente también nos está dando las puertas al lore que seguramente vaya a continuar Metroid Prime 4. Porque Metroid Prime Federation Force es una continuación de Metroid Prime 3. No directa en el sentido de que, oh no, después de Metroid Prime 3 pasa esto. No. Pero va después de Metroid Prime 3 en la cronología y el final, que no contaré nada, pero el final de Metroid Prime Federation Force ya nos deja entrever por dónde va a ir Metroid Prime 4. Tiene un cliffhanger al final, la típica escena post-creditos que dices tú, ojo, ojo lo que viene aquí. Y esto poca gente lo sabe porque poca gente ha jugado al juego. Así que lo que quiero decir con este vídeo es que aprovechéis para darle una oportunidad, ¿vale? Que no os cerréis en que esto es una mierda y ya está. Porque no, el juego es bastante bueno. O sea, está bastante bien. No es un juegazo, no es una puta maravilla, pero está bastante bien. Es un juego muy competente y con ideas propias muy interesantes. Y además, como digo, con una perspectiva del universo de Metroid desde el punto de vista de la Federación que también mola muchísimo, ¿vale? No todos amos y demás. Sabéis que Metroid tiene un lore inmenso y precisamente lo que nos da Federation Force es la posibilidad de ver, pues como digo, otros puntos de vista. Entonces, joder, me parece lo suficientemente interesante y suficientemente buen juego. Bastante bueno, de hecho. No diría sobresaliente porque no lo es, pero sí creo que es un juego notable. Como para que la gente que, por lo que sea, hasta el momento no le ha dado una oportunidad, pues mira, este llamamiento de Nintendo a cerrar los servidores online sirva para que os dé tiempo, hasta abril, de encontrar un grupillo de gente para darle una oportunidad al juego y disfrutarlo. Porque creo que merece la pena, antes de que esto suceda, darle esa oportunidad a Metroid Prime Federation Force, ¿vale? Pero sí, todo esto es una puta mierda. Es así. Hay que quejarse, ¿vale? Aunque sea entendible, como ya decía en el otro vídeo, porque sí, no hay suficiente gente jugando como para que esos servidores le salgan rentables a la compañía y está tirando el dinero. Y es así. No es una ONG, es una compañía. Entonces, entendible es, claramente. Pero eso no quiere decir que no debamos quejarnos lo suficiente como para que nuestra voz pueda ser escuchada. Porque si no decimos nada, al final las compañías siempre harán lo que les dé la gana y nosotros no tendremos ningún tipo de voz ni voto. Y no sería la primera vez que la queja de una comunidad consigue frenar una medida de este tipo. así que quejaros. Quejaros que está bien quejarse en este tipo de situaciones. Y si digo que esto es una mierda, ni estoy exagerando ni nada. Al final, como decía al principio, estamos favoreciendo el camino para que las compañías puedan darle una obsolescencia programada a los juegos y para que la conservación del videojuego se vaya a la mierda en tanto en cuanto los servicios online que están sustentos a que esa tercera compañía quiera mantenerlos activos, pues quiera continuar con dichos servicios y pueda mantener dichos servicios. Pero si no hacemos nada, pues todo eso se va a la puta mierda. Así que hay que quejarse. Está bien quejarse. Gente, es una mierda. Es así. Pero bueno, aprovechad estos mesecillos que nos quedan porque nos quedan seis meses, siete meses, hasta que cierran los servicios para darle una oportunidad a estos juegos que, si no lo habéis hecho, creo que pueden daros unas cuantas horitas de diversión y en especial a Metroid Prime Federation Force, que creo que es un juego muy maltratado y que merece bastante más. Lo dicho, si os apetece un retroanálisis de Metroid Prime Federation Force, que hay cositas muy interesantes que contar acerca de él, pues me lo dejáis en los comentarios y este domingo lo tendremos, ¿vale? Un abracito, gente. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!